Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio, durante la semana que finaliza el día domingo 5 de junio de 2022. Tema, Dios, Causa y Creador Únicos. Texto de oro, Jeremías Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Lectura alternada, Salmos y Salmos Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Alabadle, sol y luna. Alabadle, vosotras todas lucientes estrellas. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Lección-Sermón Leeré de la Biblia Proverbios Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Y saías Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte. Te temerá la ciudad de gentes robustas. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción. Refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Porque el ímpetu de los violentos es como un turbión contra el muro. Salmos Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana, y a mediodía, oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Éxodo Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y él siguió a los hijos de Israel. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. Y Moisés dijo al pueblo, No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y Jehová dijo a Moisés, Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Salmos Los que descienden al mar en naves, y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová, y sus maravillas en las profundidades. Claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran, porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Mateo Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí, que se levantó en el mar una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es éste, que aún los vientos y el mar le obedecen? Y seías, he aquí, que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón, como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, y como arroyos de aguas en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Job Truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna, y a los aguaceros torrenciales. Por el soplo de Dios, se da el hielo, y las anchas aguas se congelan. Regando también, llega a disipar la densa nube, y con su luz, esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Escucha esto, detente, y considera las maravillas de Dios. Amós, porque he aquí, el que forma los montes, y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañanas, y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. Creador, Espíritu, Mente, Inteligencia, el vivificador principio divino, de todo lo que es real y bueno, vida, verdad y amor, autoexistentes, lo que es perfecto y eterno, lo opuesto de la materia y del mal, los cuales, los cuales, no tienen principio, Dios, quien hizo todo lo que fue hecho, y quien no pudo crear, un átomo, o un elemento, que fuera el opuesto de él. Para comprender la realidad y el orden del ser en su ciencia, tenéis que empezar por reconocer que Dios es el principio divino de todo lo que realmente existe. El Espíritu, la vida, la verdad y el amor, se combinan en uno, y son los nombres bíblicos de Dios. Toda sustancia, inteligencia, sabiduría, existencia, inmortalidad, causa y efecto, pertenecen a Dios. Esos son sus atributos, las eternas manifestaciones del principio divino e infinito, el amor. Ninguna sabiduría es sabia, sino su sabiduría. Ninguna verdad es verdadera, sino la verdad divina. Ningún amor es bello, sino el amor divino. Ninguna vida es vida, sino la divina. Ningún bien existe, sino el bien que Dios concede. La metafísica divina, según es revelada a la comprensión espiritual, demuestra con claridad que todo es mente y que la mente es Dios, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, es decir, todo poder, todo presencia, toda ciencia. Por lo tanto, todo es en realidad la manifestación de la mente. la mente, la mente suprema sobre todas sus formaciones y gobernando a todas ellas, es el sol central de sus propios sistemas de ideas, la vida y la luz de toda su vasta creación, y el hombre es tributario a la mente divina. El mundo se desplomaría sin la mente, sin la inteligencia que mantiene los vientos en sus puños. Viento, lo que indica la fuerza de la omnipotencia y los movimientos del gobierno espiritual de Dios abrazando todas las cosas, destrucción, ira, pasiones mortales. El poder moral y espiritual pertenece al espíritu que mantiene los vientos en sus puños, y esa enseñanza concuerda con la ciencia y la armonía. En la ciencia no puede existir ningún poder opuesto a Dios, y los sentidos físicos tienen que abandonar su falso testimonio. Vuestra influencia para bien depende del peso que echáis en el platillo correcto de la balanza. El bien que hacéis e incorporáis os da el único poder obtenible. El mal no es poder, es un remedo de la fuerza el cual muy pronto muestra su debilidad y cae para jamás levantarse. El poder que yerra es una creencia material, una mal llamada fuerza que es ciega, el producto de la voluntad y no de la sabiduría, de la mente mortal y no de la inmortal. Es la catarata que se despeña, la llama devoradora, el soplo de la tempestad, es rayo y huracán. Todo lo que es egoísta, malvado, ímprobo e impuro. No hay vana furia de la mente mortal expresada en terremotos, vientos, olas, relámpagos, fuego y ferocidad bestial. Y esa llamada mente se destruye a sí misma. Las manifestaciones del mal que contrahacen a la justicia divina se llama en las Escrituras la ira de Jehová. En realidad, demuestran la autodestrucción del error o materia e indican lo contrario de la materia, la fuerza y permanencia del espíritu. La ciencia cristiana revela la verdad y la supremacía de ésta, la armonía universal, la totalidad de Dios, el bien y la nada del mal. Mientras más simule el error a la verdad y más se asemeje la llamada materia a su esencia, la mente mortal, más impotente se volverá el error como creencia. Según la creencia humana, el rayo es violento y la corriente eléctrica veloz. Pero en la ciencia cristiana el vuelo del uno y la descarga de la otra se volverán inofensivos. Cuanto más destructiva se vuelva la materia, tanto más evidente será su nada, hasta que la materia llegue a su cénit mortal en ilusión y desaparezca para siempre. La verdad hace que todas las cosas sean posibles para el espíritu, pero las llamadas leyes de la materia tratarían de hacer ineficaz al espíritu y exigir obediencia a códigos materialistas, apartándose así de la base de un solo Dios, un solo legislador. Suponer que Dios constituye leyes de discordia es una equivocación. Las discordias no son apoyadas por la naturaleza o por la ley divina, por mucho que se diga en contra. Se puede demostrar que el verdadero Logos es la ciencia cristiana, la ley natural de la armonía que vence a la discordia. No porque esta ciencia sea sobrenatural o preternatural, ni porque sea una infracción de la ley divina, sino porque es la ley inmutable de Dios, el bien. Jesús dijo, Yo sabía que siempre me oyes, y resucitó a Lázaro de entre los muertos, calmó la tempestad, sanó a los enfermos y anduvo sobre las aguas. Hay autoridad divina para creer en la superioridad del poder espiritual sobre la resistencia material. Un milagro cumple con la ley de Dios, pero no la quebranta. Ese hecho parece ahora más misterioso que el milagro mismo. El salmista exclamó, que tuviste, oh mar, que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás, oh montes, ¿por qué saltáisteis como carneros, y vosotros, collados, como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. El milagro no introduce desorden, sino que revela el orden primordial estableciendo la ciencia de la ley inmutable de Dios. La naturaleza proclama la ley natural y espiritual y el amor divino, pero la creencia humana interpreta mal a la naturaleza. Las regiones árticas, los soleados trópicos, las gigantescas montañas, los alados vientos, las olas poderosas, los verdes valles, las festivas flores y los gloriosos cielos, todos indican a la mente la inteligencia espiritual que reflejan. Los apóstoles florales son jeroglíficos de la Deidad. Los soles y planetas enseñan grandes lecciones, las estrellas embellecen la noche y la hojuela gira naturalmente hacia la luz. La mente es el creador grandioso y no puede haber ningún poder excepto aquel que deriva de la mente. Si la mente fue cronológicamente lo primero, si es lo primero en potencia y si tiene que ser lo primero eternamente, entonces dad a la mente la gloria, el honor, el imperio y la potencia debidos por toda la eternidad a su santo nombre. Los deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos dar ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. ni de no puede venir a a la a a a a a a a Gracias por ver el video.